Estamos de regreso en Evas Urbanas compartiendo con José Bolaños, quien es un joven, coaching, que bien, nos está hablando del liderazgo, de la efectividad, de cómo podemos sacar la mejor versión de nosotros mismos. José, vos, bueno, estás casado, tenés dos niños, y he visto, por ejemplo, que sos una pareja muy contemporánea, tenés, tu esposa es una ejecutiva de una empresa muy importante, y a veces vos asumís los roles que usualmente son de la mujer, porque ella es la que viaja y es una ejecutiva. Comentanos cómo eso, o sea, todo lo que vos has aprendido a través del coaching, lo has integrado a tu vida. Sí, entonces, nos balanceamos. Los dos estamos haciendo el malabarismo de quién atiende, a qué hora puede desafarse uno a hacer esto, a hacer aquello. Lo importante para poder balancear la armonía, que es un mito, el balance de vida-trabajo y la armonía es un mito. De repente la tenés y de repente se pierde, es bien volátil, no es un fin, no es algo que lográs y ya está hecho. Es un día a día y a veces se va perdiendo y uno tiene que buscar cómo recuperarlo. Entonces, quiero abordar esto de la mejor versión de uno mismo, de cómo desarrollar tu potencial, porque ahora se habla mucho de maximizar tu potencial, ser mejor persona. Solo hay una forma de mejorar tu potencial, de desarrollar tu desempeño, de ser mejor versión, y es en relación a tus compromisos. La única manera en que vos puedes mejorar o desarrollarte es en relación a algo. Entonces, yo solo me puedo mejorar como padre, como esposo, como coach, como surfista y como cristiano, por decirlo así, o mi relación con Dios. Entonces, esos son los campos donde yo estoy continuamente mejorando. Pero yo tengo bien claro cuáles son mis compromisos. Y que atender los compromisos es cuestión de atención. ¿A qué le voy a dar atención en este momento? ¿Ya? Y ir conscientemente pasando de uno al otro. Pero si no hay compromiso, si no tenés un compromiso claro, definido, tú andas disperso. Es interesante eso que decís, pero por ejemplo, al mismo tiempo, pareciera, a ver, fácil decir, sí me voy a comprometer. Y vemos, por ejemplo, que incluso estas cosas pequeñas, como voy a hacer esta dieta, como voy a ir a hacer ejercicio, todos los propósitos de año nuevo, etcétera, etcétera. Vemos que de repente agarramos un impulso y viene cualquier ruido en el exterior, te distrae y te hace retroceder. ¿Cómo? ¿Es una práctica? Es una práctica, supongo, por ejemplo, el hecho de continuar motivándote. No es que en una vez fuiste a una capacitación y ya saliste y vas a amar al mundo en un mes, pero después ya viene en retroceso. ¿Cómo se puede mantener el entusiasmo? Entonces, el proceso de coaching lo que ayuda es a llenar esa brecha, a que el cambio sea sostenible y que sea duradero. Y lo hacemos basado en competencias, en habilidades. Digamos, tienes que ser competente en lo que estás queriendo lograr, ¿sí? Y esas competencias se logran a través de practicar. Pero toma tiempo y sí hay recaídas. El problema es cuando, entonces, la capacidad aquí es la capacidad generativa. Es desarrollar una capacidad de ser capaz, valga la redundancia, de hacer cambios continuamente en tu vida. Te volvés una persona que está continuamente. Tu forma de ser en sí se vuelve moldeable, flexible. Fluida ante las cosas que van sucediendo. ¿Me explico? Claro. Pero cuando queremos hacerlo con una forma de ser rígida y a la fuerza y bajo presión y obligados o por algo, entonces, se fractura, recaemos en las viejas tendencias. Entonces, son procesos. Entonces, si yo voy a sugerir perder peso, es no perder peso. Es como te vas transformando en una persona saludable a través de un tiempo sostenible. Y vas practicando, practicando, primero un poquito, un poquito, vas incrementando y vas aprendiendo a ser saludable. Ya, te vas formando en una persona saludable. No en cómo, siendo la misma persona que soy, sin cambiar nada en mi forma de ser, quiero lograr bajar de peso. Una transformación. Perder de peso no es solamente físico. Claro. Es como pensás, es actitud, es de creencia, es de pensamiento y es de cuerpo. Quizás tienes que atender a ansiedad. Es mucho más complejo. El cambio es mucho más complejo. La palabra clave en todo lo, más o menos lo que has comentado, es ese compromiso que no todas las personas están dispuestas a asumirlo como debe de ser. Y bien, para cualquier información adicional o si usted quiere tener una charla para su empresa, no importa que sea pequeña, grande, mediana, creo que es valiosísimo y realmente cómo nutre y cómo inyecta y cómo además induce a los pasos a seguir para que tu empresa tenga éxito y efectividad. Ustedes están ofreciendo estas capacitaciones en Nicaragua. Yo estoy ofreciendo estas capacitaciones. Vos estás, correcto. Yo trabajo independiente. Es mi práctica. Más que una empresa, es una práctica. Entonces, yo estoy ofreciéndola. A mí me pueden contactar a mi correo electrónico que es jbolanosbelli.gmail.com. Tengo una página web que se llama desarrollodeliderazgo.com, que ahorita la estamos renovando, pero ahí está, pues pueden visitarla. Y nos estamos enfocando particularmente, me estoy enfocando en líderes emergentes dentro de las empresas familiares. Me estoy metiendo mucho con las personas que están asumiendo liderazgo dentro de las empresas familiares. Muchísimas gracias por habernos acompañado y éxitos en tus funciones. Muchísimas gracias. Gracias, Cristiana. Nosotros, amigos televidentes, vamos a irnos a un corte comercial. Cuando regresemos en las confesiones de Eva y Adán, vamos a tener a Edna Maradiaga, periodista de Voz TV, y también a René Chavarría. Ya regresamos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!